Hola, bendiciones. Mi nombre es Claudia y el día de hoy te traigo un video que considero que es súper importante si tú eres vendedor de eBay. No sé cuántos de ustedes están pasando por el problema de que al momento que imprimen un shipping label, les sale en la parte de abajo la información del destinatario y el recibo con el costo del label. Información que honestamente no se necesita. Hoy te voy a mostrar cómo es que tú puedes hacer para solo imprimir el label y no la información, porque honestamente lo que estás haciendo es gastando tinta y papel. Sin más preámbulos, me voy ahorita a la computadora y ahí te muestro el proceso súper fácil y súper sencillo para que no tengas que seguir con este issue que seguramente te está molestando. Bueno, ahora sí, ya estoy en mi computadora. No voy a extenderme mucho en cuanto a lo que es shipping, ya que yo he hecho videos donde he tratado de explicar lo mejor posible todo lo que es referente a shipping. Hoy vamos a ir más directo a lo que es el propósito del video. Vamos a irnos aquí a la parte de abajo donde dice Print Labels and Ship. Damos clic. Ok, esto nos trae a la siguiente página donde dice Print Your Shipping Label. Ahora te vas aquí donde dice Detalles de Orden. En algunas computadoras, dependiendo del formato de Windows que tengas o si es Mac, te puede aparecer a este lado, al lado izquierdo, si no te va a aparecer como a mí, al lado derecho. Una vez dicho esto, te vas hasta aquí, a la parte de abajo, a la última opción, donde dice Formato de Impresión. Aquí te da dos opciones. La primera es Change o Cambiar y la segunda es Preview, que significa Vista Anticipada. Tú vas a dar clic donde dice Cambiar o Change. Aquí no tienes que tocar absolutamente nada. Te vas hasta la parte de abajo y en tu caso te va a aparecer este cuadrito en color azul y con un check. Lo único que tú vas a hacer es quitar el check y salvarlo. De nuevo, lo único que vas a hacer es, nuevamente, quitarlo, asegurarte de que lo salvas, imprimes tu label y ¡tarán! No me ha gasto de papel o tinta y aquí ya te queda el extra espacio para imprimir otro label. ¡Listo! ¿Viste lo fácil y sencillo que es? Bueno, me alegro que este video te sea de mucha ayuda y hoy les traigo un versículo que tocó mi corazón esta mañana. Quiero leer y está en Isaías 11, 9 y dice Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. ¡Aleluya! Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Yo declaro esa palabra en tu vida, declaro esa palabra sobre mi vida, sobre mis hijas, sobre mi familia, que seremos llenos del conocimiento de Jehová. Que el Señor les bendiga el día de hoy. Recuerden poner todo, absolutamente todo, en manos del Creador. Bueno, ahora sí me despido y que tengan un muy, pero muy bendecido día. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!